porque Manuel Turizo subió un video al ritmo de su tema Jamaica, pero los comentarios no eran por la canción, sino porque se afeitó las axilas. Adiós, cara, pero ¿cuál es el problema con afeitarse las axilas? No entiendo. Claro, muchos comentarios surgieron y dijeron, ay, Manuel Turizo, que si te estás afeitando las axilas, que si eso no está bien. A ver, las axilas son de él, y él realmente si no se siente cómodo, yo les voy a confesar algo aquí, yo me hice laser porque realmente hubo un momento en el que el gimnasio me incomodaba a mí mismo el olor por más desodorante que utilizaba. Entonces, yo me hice laser, no tengo pelo en las axilas y ya no tengo mal olor, así que cada cual soluciona los problemas de la manera que quiera. Le voy a dar like a Manuel Turizo porque los pelos son de él y las axilas también. Yo le voy a dar un super like a Manuel Turizo porque si mi novio me dejara, ya no tuviera pelos tampoco en las axilas. Ay, no se deja. No se deja, pero espero que ahora que vea que Manuel Turizo lo hace. ¿Y tiene mucho o poquito? Ay, tiene mucho. Y sí huele más mal. Ah, tú ves, no son cosas mías, si lo digo es porque es una realidad, señores. Aleida, tú. Ay, 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 tú sabes que a mí no me molestan los pelitos. Se ven más varoniles. La verdad, a mí no me molesta. Yo le daría like porque también no me importa si lo hacen, si no lo hacen, pero a mí no me molestan. Yo puedo estar con los dos.